Buenas noches a todos los presentes. Ante todo, y para abrir este acto, sirve a darme las gracias por su asistencia en nombre del Círculo Agrícola Mercatín Villanense, de Joaquín, de Pedro y del mío propio. Hoy vamos a presentar un libro que está realizado en base a una serie de actos culturales realizados en su día por la Caja de Oro del Sudés y que enriquecieron a la sociedad villanera de la época. Y que son dignos de mención. Desde la verdad, a mí personalmente, que he podido leer el libro, me ha gustado mucho y he podido comprobar la implicación de Villena con la cultura y de ahí la apuesta de esta sociedad con la misma. Para haceros la introducción del libro, tenemos a Pedro Villar Sánchez, compañero mío del Instituto de Buenos Aires y que hoy compagina su labor docente con la de escritor, con textos dirigidos a todos los públicos, transmitiendo a sus alumnos un amor por la búsqueda. Ha escrito críticas en libros desde la educa infantil y juvenil y artículos en revistas especializados. También ha sido invitado durante el décimo encuentro de escritores de la región de Los Ríos, entidades que hablan en México, el pasado año. Y ha publicado libros en España, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Entre sus libros destacan, tres veces tres a más, Miguel Hernández en 48 estampas, El pastor de las nubes o Los sueños de Gumbi. Y yo no queriendo ya pecar de pesado, tengo los nombres de tres en el micrófono para que nos presente esta gran obra y a su autor. Muchas gracias por todo y espero que disfruten de este año. Sí, la palabra, sí, sí. Buenas tardes, Nacho, Carlos, muchísimas gracias por tus palabras. Yo recuerdo que es para mí un gran honor visitar este libro de José Luis Ángel Huesca, Millán y Historia de la Educa, 1945-1973, que es esístas en fase del conjunto de lalesia de Hedínseco a través de la obra de pintura de la Casa de la마 de los Siempre. En primer lugar, le voy a dar las gracias a alguien por tu confianza y aunque yo pueda decir esta tarde que dicho sea de paso, no sea la palabra sin unita porque lo mío es la literatura, como ha dicho Nacho, es mi experto en la edición, pero sea apreciar el trabajo ya he hecho y reconozco su valor claro que sí. Entonces, aportar en esta justicia palabras que valoren tu trayectoria y trabajo de investigación y de inspiración, que me parece además excelente y que he oído a su punto de forma en el libro, reunirme contigo para preparar esta presentación, me ha valido para conocerte un poco más y saber de tu voluntad y de tu amor a la investigación, conocer tu pasión por mi llena y la discusión que haces. Y tan solo por eso, por todo lo que también se lleva adentro, ahora me ha permitido la pena presentar tu libro, que a partir de ahora también es nuestra palabra. Si el trabajo de investigador es solitario y no es prioritario, es desagradable, por su mandato a poco es además una carrera de fondo en la que el investigador teme moverse con su cultura, entre la razón de la investigación, las bibliotecas, los archivos, perdón, que pueden convertirse en fúblas de documentos y datos que hay que desentrañar y relacionar. Solo quien escribe o investiga sabe que detrás de una sola página hay muchas horas de dedicación y en este libro las hay. Una cualidad para mí hay que tener un buen investigador, es lógicamente saber moverse entre documentos, pero una parte importantísima es señalar, jugar fuertes, preguntar y saber quién conoce, quién te conoce. Que Boquín Sánchez es un libro vivo, las fechas, datos, argumentos y pesañar. Pero también, cuando quiere saber algo o tiene dudas, pregunta, y es una gran virtud, y a veces pregunta más aconamente, si lo queréis, pero pregunta poniendo toda la alarma, que debería ser el mejor camino al reconocimiento. Brevemente diré, como apuntes geográficos, que Boquín nació en una emblemática de Viena, nació en la calle Mayor, correcció por el probado y fue en una milla de Santa Fe. Estudió las escuelas primarias, la escuelas parroquiales de Santa María, en la Academia de las Virtudes y en el Instituto de Buenos Aires, dándose la circunstancia que fue la primera generación de alumnos que inaugura el Instituto. Sé que Azurín es uno de sus escritores favoritos, pero para mí sería pudiendo saber qué personas, qué maestros, qué profesores han incluido en Joaquín, en su acercamiento a la escritura o a la investigación. Conozco dos mil deslaces relativamente por tiempo, el necesario para llamar a Ushimo, y también el suficiente para darme cuenta de su amán por saber y comunicar. Quien lo pronuncia mínimamente sabe que es una persona inquieta, enamorada de su pueblo, de su cultura, de su historia, de sus fiestas, de sus tradiciones, lo cual yo creo que de manera natural le ha llevado a investigar, a indagar, a descubrir, a conocer, a valorar el pasado y difundir estos conocimientos vertidos, o olvidados de la memoria, ese territorio que hemos de recuperar para las naciones veliegras. Como breve repaso de su currículum, diré que en 1983, Antonio Robert le propone ser priorizado a la monta ventral y dirigirle el boletín ya cuando que fuera, en el cargo que ostentó durante los años, y realizó además el libro de Historia de su fiesta, ejecutando la parte gráfica de Raúl Isex. En el año 2003, Paco Avellán, entonces presidente de los Borros Nuevos, se le encarga de la realización del libro del 150 aniversario, Historia de la comparsa de los Borros Nuevos. En 2010, coordina la edición del libro del año del Círculo de la República Mercantil. Es importante señalar que yo creo que Justicia y Cajardo, que desde el año 2009, mantiene su blog, El Estragón Villena, relacionado por la cultura villanense, con sus fiestas, sus tradiciones, parajes, monumentos emblemáticos, con más de 1.700 entradas y cientos y cientos de imágenes. Muchas de su archivo personal, que ha recopilado sobre Villena y otras que son propias, porque Joaquín también es enamorado de la fotografía. En 2011 fue pregonero de la fiesta del medievo. Y lo que ya sabéis, él también ha sido empleado en la antigua caja de oro del mercado de la República Mercantil. Joaquín, con esa inquietud y la caracteriza, sigue en la actualidad en formación continua. Y asiste a cursos relacionados con la Historia de la Universidad de Alicante, en la sede universitaria de Villena, o en diversos cursos de las universidades de verano, de distintas partes de la región. Bien, en fecha de la presentación sobre Joaquín como persona, un poquito de los currículum, voy a comentar lo que viene para el libro, porque la presentación de un libro siempre, creo que tiene que tener dos partes diferenciadas, una la persona y otra la obra que ha realizado. Y yo voy a hacer una reflexión sobre lo que significa los tiempos que corren de gran crisis. Para mí, publicar bien que los tiempos que corren es unos tiempos tan alejados de la sensibilidad, es unos tiempos tan alejados de la cultura. Es todo un milagro. Este es un libro de investigación y recopilación. Es un libro también divulgativo para el público en general. Y aquí le van a ser familiares muchos de los personajes que aparecen en los textos y fotografías, como José María Solero, Ordeo Rojas, entre otros muchísimos. Y les van a resultar muy curiosas las imágenes en blanco y negro que han marcado parte de nuestra cultura y de nuestra historia más reciente. Creo que su libro es necesario para conocer las actividades que se desarrollaron en la obra de cultura, quizá las exposiciones que también la tenía, de la Casa de Rodrigo Soleste. Desde los primeros eventos en 1957, hasta 1973, porque esta fecha es cuando pasa el antiguo edificio que se pasó al nuevo edificio soleste que se hace en 1926. Bien, vamos a empezar por la portada, que me parece siempre importante. Muchas veces las presentaciones se oye a las portadas. Para mí es importante, yo creo, en todo el mundo de la literatura y sobre todo en las publicaciones de cara a los niños. Y además de mirar una portada de cara a los niños y de cara a los frutos también. Porque es el primer contacto visual con mi libro. Hace que nos sintamos atreídos o no hacia su lectura. Y decir que la Universidad de Ojeda a mí me ha conseguido transmitirme con profundidad el deseo de acercarme al libro. Me invita a descubrir la esencia, a abrir sus páginas, a adentrarnos en el viaje a otra época, a otra realidad que nos percibimos. Hay, por otra parte, y nos vamos a pedir los prólogos que son perfectamente prescindibles, que podemos obviarlos, saltarlos, porque nada aportan. No así en este caso. Cada letra del prólogo de Antonio Semper vale su peso en oro. Yo recomiendo la lectura detenida, una lectura asociada, atenta de las palabras de Antonio, profesor, escritor y crítico, pero sobre todo un bienense que lleva a nuestra ciudad muy adentro. Y además, una virtud de este prólogo es que traza de una manera eficaz las ordenadas culturales y sociales en las que se mueve bien a la época en la que descubrió el libro. Dice Antonio Semper, pero sobre todo estaba la caja, la de Sudeste, que hizo las veces de casa de cultura antes de que esta fuese inaugurada en 1982, mucho antes del saqueo, mucho antes de que sospechásemos que el saqueo era mi abria, la caja brilló todopoderosa. El día Antonio, una expresión y pregunta a la vez, muy interesante, ¿qué peso tenía Miguel en aquella época? ¿Y qué peso tiene en la actualidad? En realidad, de una España de por guerra, surge en la caja del sureste una propuesta cultural y un espacio para desarrollarla en Villena y otras poblaciones. Fue una época en la que eran el caso de los dólares para realizar actividades de asentamiento cultural y tengamos en cuenta que la caja de cultura de Villena incidió a formación en 1982. De ahí la importancia de la labor de la caja de oro que los presten, tanto por tener un espacio físico donde van a desarrollar las mismas actividades como la programación que llevó a cabo, sobre todo en tres ámbitos, el ámbito de la música clásica, los conciertos, exposiciones de pintura que fueron muy importantes y cuando no voy a adentrarme mucho porque el libro está ahí, voy a tener la oportunidad de acercarse a mí, y el cinefón fundamentalmente en varios tres ámbitos. Y el libro nos ofrece a ello año una variedad de información textual y gráfica que va a reflejar no solo las actividades culturales sino que creo que además, y de ahí creo que la importancia que en el título refleja muy bien Chimo, que conforman el recuerdo ideológico y social de una época. Bien, vamos a la introducción que realiza Joaquín, en ella señala objetivo que pretende el libro y fuentes documentales eran muy importantes y a continuación ha apuntado a su visión de la caja que la apertura en Villena es 1945, pero hasta 1957 no empezaron las actividades culturales por los que no se han dedicado en este año se inauguran las nuevas instalaciones, oficinas, casas de cultura, perdón, aula de cultura, sala de exposiciones, biblioteca de Villena que llevará como nombre el príncipe de Juan Manuel. Dedicará también en el libro una nota muy importante a la revista Idealidad porque además es una de las fuentes principales del libro y la revista Idealidad fue publicada por la caja desde 1992 a 1989 y en ella nos encontramos noticias sociales, culturales, financieras, lógicamente y intercaladas además con colaboraciones literarias y artísticas muy interesantes en las que destacan pintores como Rafael Atúa, Carmen Londres, Manuel Molina y Mularo, etc. Y también en la revista Idealidad es importante la realización de las portadas que aparecen pintores como Gastón Caserio, Polín La Porta, Pergil, en Sixto Marco, el villense Ceperino Moreno o Manuel González Santana que estuvo muy vinculado a Villena por razones de trabajo que trabajó una temporada en el panco y panamericano. Bien, Joaquín hace un rastreo de todos los artículos contenidos en la revista Idealidad que se han relacionado con Villena ideológicamente relacionados con nuestro entorno o personas vinculadas a nuestra ciudad. Así hay artículos interesantes que lo reflejan en el estado como son a los 50 años de la muerte de Chapín, Joaquín Mario López y su política, la gloria centabularia, el tesoro de Villena y así. Para mí es importante ese libro porque de alguna forma viene a cubrir un vacío bibliográfico importante. Es un libro imprescindible y necesario para conocer qué hay las actividades culturales y sociales de la guía del 57 al 73 y en ese periodo va a reunir y recopilar una amplísima información relacionada con Villena a partir de esta revista. Además, es decir que esta información la completa con una selección de noticias del Diario Información y la revista en Guadalviñena y que en caminos sucesivos va declarando año a año el reflejo de una época y nos va a ofrecer aspectos desconocidos y curiosos. Así vamos a encontrar apuntes muy documentados de conciertos de música clásica de charlas médicas de cursos especializados en agricultura dejamos en cuenta que en aquella época Villena tenía pero algo importante ahora lo tiene mucho menos entonces eran muchas conferencias sobre agricultura conferencias exposiciones y aquí quiero hacer que hay algo muy importante las exposiciones colectivas de pintores locales tanto como las colectivas como las individuales tienen un peso en este libro porque se ha realizado no voy a citar a ningún pintor porque hay muchísimos entonces yo creo que es un detalle para ir viendo qué pintores locales habían en aquella época tan excelente interés es muy curioso de ver y luego pues todas estas actividades yo creo que generaron años más tarde un desarrollo importante en el ámbito cultural y artístico y también asociativo de Villena para mí es un referente cultural importantísimo es el reflejo de una época yo lo que me gustaría o lo que debemos de intentar siempre mirar a la historia como tal creo que no tenemos de caer en la tentación de minimizar o despreciar lo que fue pero tampoco hubimos de magnificar todas las actividades que allí se realizaban porque fueron fruto de una situación política determinada o de una situación social determinada algunas de esas actividades ideologías de la época y el sello ideológico a través de charlas religiosas o las proyecciones formativas que se llamaban para escolares o también las semanas de la joven que se llamaban así que se arrecían ganas de comportamiento y de urbanidad bien no me voy a senter mal porque lógicamente hoy el brutalismo es para Chimon y sobre todo para su libro yo le quiero dar la buena buena por el libro he disfrutado muchísimo y ese disfrute intento y ese animo a que se acerquen a su lectura al placer también de ver imágenes es importantísimo que disfruten de este libro con la misma ilusión que con él lo ha escrito y simplemente les dejo con él que sin duda tendrá cosas mucho más interesantes que de contar de las que yo últimamente quiero gracias por su atención y desde poco vamos a 15 años buenas tardes gracias por vuestra asistencia Nacho y Pedro gracias por la genialidad y compañeros ser bienvenidos a este acto y espero que paséis un buen rato comienzo ya a hablar del libro que está en base de la sociedad indienense a través del aula de cultura de la Caja de Ahorro de la Caja de Ahorro de la Caja de Ahorro El libro irá a implementar un web de la historia local comprendido principalmente desde finales de los años 50 hasta los inicios de los 70 destacó también la importancia que en aquel momento tuvo la llegada de la Caja de Ahorro del sureste a Villene la cual se constituyó en 1940 y cinco años más tarde la publicidad en Villene pasamos por dos ubicaciones la primera en el Maseo Chapín y la segunda con dos remodelaciones en la calle Poquín María Ló la primera en 1957 y la segunda en 1973 la actividad de el aula de cultura que en aquellos años se accedía por la calle Marcos Cantá fue bastante intensa y voy a destacar por ejemplo los conciertos y crónicas musicales de los mías que eran realizados por José María Soler y por Alberto Pardo Canula que era director de Radio Juventud de Villene las exposiciones de pintura muchas de las cuales fueron realizadas por pintores locales o vinculados a Villene en unos casos compartidos y en otros individual destacar también la participación de la sociedad local de amigos de las bellas y destacar algunas de las exposiciones individuales como fueron la de Pepe Cortés Víctor Navarro Paulao Cernuda Celia Sánchez etc. El cine infantil también tuvo un papel muy importante puesto que en aquellos años eran muy escasos los previsores y buena parte de la población que hoy en Villena tiene entre 65 y 75 años aproximadamente asistió a una de las colecciones de documentales en compañía de sus maestros que esto principalmente se hacía a los cuales charlas de interés realizadas por personajes de aquel entonces muy conocidos en la ciudad como fueron José María Soler Alfredo Rojas José Cánovas José Julián Juan María Milán y Germán Belló que en aquella época era el médico de los chiquitos Quiero destacar también los conciertos finales de curso que organizaba la Escuela de Piano de Doña Lola Rambo en los que participaban un gran número de alumnos algunas de las cuales hoy están aquí hay también otro aportado dedicado a actividades de carácter agrícola con busillos conferencias y visitas a las instalaciones que la caja tenía en el prado de la Villa y que consistía en una explotación agrícola de experimentación que se denominaba finca agrícola lanzas señalas de la virtud así como el edificio destinado a la mala película donde principalmente se conservaba la campana el cine y sus cineformos recibieron muy buena cocina siendo muchas las películas que se proyectaron y que tras la finalización de las mismas se producía un animado coloquio finalizamos con la inauguración del nuevo edificio denominado Sureste en noviembre de 1973 lo que supuso el inicio de una nueva espectáculo hay también otro aportado dedicado a la revista de carácter cultural que editaba la caja y que se denominó Idealidad varias de sus portadas por honras de artistas locales así como artículos dedicados a temas de consultorio y como segunda parte de mi intervención quiero pasar y destacar el artículo de agradecimiento y quiero comenzar dándole las gracias a las entidades colaboradoras en la región Ayuntamiento de Villena Círculo Agrícola Sede Universitaria Grupo Clen Grupo Delfín Ubicam Pintores Sertiel Gomarín Eletar de Soler de Villena Cuentano a Paco Hedra pintor de la cortada muchísimas gracias Paco y el cuadro lo hemos puesto aquí el inverno más décil a mi apreciado abandito y vecino Serpé que también creo que está por este emotivo pródorio a Nacho a Nacho Cano y a Pedro Villar por acompañarme en este año Nacho como representante del físico y Pedro Villar como representador del libro antes cuando ha hablado Pedro ha dicho que profesores incluyeron en la crisis pues sí que hubo un profesor que era primero medio lego y luego medio literatura y sí que incluyó porque me enseñó a hacer comentarios y está por aquí Alejandro II gracias Alejandro y por último quiero destacar que la recaudación de este libro va a ir destinada a las horas del siglo de ancianos el libro va a estar a disposición de todos los que lo quieran adquirir tanto en este edificio ahora por ejemplo ahí en la oficina de conserjería como en la ciudad de Bocantil de Alcá y finalizo dándole a todos las gracias por vuestro asistente ay se me había olvidado ahora podéis tomar una copa de mí y si a mí se me había olvidado un saludo un saludo Gracias.